¡Gracias! ¡Gracias! Que las estrellas tienen que morir con las rayas del sol Yo fui un pájaro cantó Y vos la mariposa quemó mi voz Quemaron sus alas de fuertes y de soledad Y la realidad era una cruel que ya te envolverá ¡Gracias! Otra vez, junto al río, mis mundos Tu bota, mi voz, me golpea en mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna Que ayer lo bendiga, hoy tiende su velo Yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tiemblan, no saben reír Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y puedo morir Yo sé que un día encontraré En la aventura eterna de tus pasos por la noidad Tu voz que llamará, que gritará Que pedirá por mi regreso en barrio y también llorará Verás que triste es el papel De bendiga el amor donde no queda nada, nada La fuerza, la soledad, la realidad La luna, tu luna, tu luna, mi luna Que ayer lo bendiga, hoy tiende su velo Yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tiemblan, no saben reír Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir Era rubia y sus ojos se lejos Reflejaban la gloria del día Y cantaba como una clave La pulmeta de Santa Fe Era flor de la vieja parroquia Quien fue el gaucho que no la quería En los soldados de cuatro cuarteles Oh, no, 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 no Le cantó el callador mazorqueno Con el dulce gemil de mi cuerdas En la reja violía casquines En el pan violía de amelas Con el alma te quiero volverá Y algún día tendrás que ser pija Mientras llenas las noches de barrio Las guitarras de Santa Fe La llevó un fallador de la valle Cuando el año cuarenta moría Lleguían sus ojos celulares La parroquia de Santa Fe No volvieron los trompas de rosa A cantar levedad a sus cielos Y en la reja de la polvería Y en la reja la volvería Oh, las guitarras llenaban de suelos Y volvieron el callador mazorqueno A cantar en el patio vacío La doliente y postre de serenata Que llevabas el viento del río Donde estás con tus ojos celestes O pulmetas que no fuiste mía Como lloran por ti Las guitarras Las guitarras De Santa Lucía La doliente y postre de serenata 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 La dol Matteo La doliente y postre de serenata La doliente y postre de serenata ¡Gracias! 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 ¿Te acordás hermano? Que tiempos aquellos eran otras hombres más hombres los nuestros los he conocido como la vela un muchacho de alta en San Romero ¿Te acordás hermano? que tiempos aquellos Veinticinco abril es que no volverán, veinticinco abril es que volverán a tenerlos sin jugar y afuera con el voto a llevar. ¿Dónde están los muchachos entonces? ¿Dónde están los muchachos entonces? Yo y vosotros nos quedamos hermanos, yo y vosotros para recordar. Te amo de ella, la mujer es aquella mina fiel en el gran corazón, que en los parques la obra peleaba cada cuatro metros sonó. Te acordás hermano, la rubia Mirella, que en mi templo de Carlos en el loco Rivera, y así me suicida una noche por ella, que hoy es una pobre mentira a la piedra. Te acordás su ardor de lo linda que era, se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle la veo también la doy vuelta a la cara y me pongo a llorar. Yo y yo, y yo, y yo Gracias. Con su resuelta trinco, en la noche del brindal de la copa y el bar, salida el tiempo que pasó, en mi corazón, con su borracha emocional, donde la voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar, el dolor, marido suelta, muchachita de mi barca, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, sintiendo este calmar, la cruz de un tipo de horror, te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Te equivocaste con tu orgullo, de ser a tu albicante, y yo con mi vero, de sueño delante, de su amor, de engañador, volvamos a lo diario, déjame el brazo y la mojón. Te equivocaste con tu orgullo, de sueño delante, y yo con mi amor, de sueño delante, y yo con mi amor, de sueño delante, y yo con mi amor, de sueño delante, y yo con mi bebé, de sueño delante, y yo con mi bebé, mucho, pero mucho más. Marido suelta, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco por el centro, te busco por el centro, y no te encuentro, sintiéndote calmar, la cruz de un tipo de horror, te busco por si acaso nos iríamos del brazo, te equivocaste con tu orgullo, de ser a tu albicante, y yo con mi barrio, de sueño delante, y yo con mi barrio, de sueño delante, y yo con mi bebé, mucho engañador, volvamos a lo diario, y yo con mi bebé, mucho engañador, volvamos a lo diario, ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos